ahí está bueno está la policía nos dejaron grabar ahí acerca si usted puede sacarse de un antes de coronavirus sáquese es muy bueno se lo recomiendo eso es bueno nosotros no lo podemos por ahora por el tema de la economía los carros que están aquí está sacándose estamos en brasilia capital del país más hermosa del mundo brasil y después de perú de hecho entonces estamos aquí felices gracias a dios pero yo quería hablarles algo muy importante no elevar la glucosa que vengo diciendo mucho tiempo no elevar la glucosa cuidemos nuestra alimentación no tomamos cerveza no tenemos cerveza no tomamos refrigerante gaseosa no tengo no comamos basura lixo por el amor de dios cuidemos nuestra glucosa que la glucosa es el sistema del cómo está el azúcar en tu sangre si está muy elevado tu tu defensa van a correr para trabajar y bajarlo ahí va a descuidar y posee no va a tener una buena defensa en la puerta cuando tu defensa se meta adentro a querer sacar al azúcar demasiado que tiene en tu sangre automáticamente la puerta está liberado viene el bicho en forma de perro y que es el coronavirus y él se mete y estraga todo así de fácil la gente dice no pero el coronavirus es terrible claro que es terrible cuando tú lo dejas actuar pero si en la mañana todos los días tomas tu agua con limón que todos sabemos que el agua con limón bate contra la gripe mata la gripe levanta el sistema inmunológico y hace que el cuerpo se vuelva calino así que hoy quiero hablar algo que mi hija consume y quiero decirte una dica no por ejemplo yo no soy millonario no tengo mucha plata porque si fuera me sacaron test allá que cuesta 100 reais somos como 4 sería 400 pero no puedo pero yo sé lo que estoy comiendo yo soy testigo de lo que estoy comiendo lo que consumo lo consumo desde que aprendí a comer sano hace más de casi cinco años ya comencé a no tomar refrigerante rotundamente a tomar a no tomar gaseosa a comer cosas saludables ahí comencé a perder peso bastante gracias a dios te quiero hablar de este producto de la avena de esta marca no me está pagando espero que lo haga algún día momento se tenga esa bendición pero quiero hablar de la avena la avena es un producto muy bueno lo malo que tiene el gluten ahora si usted le da a su hijo avena el de tres ositos el abuelito él tiene gran cantidad de gluten que es gluten es esto es un pegamento el gluten viene de pegamento gluten tapa la flora intestinal es peligroso tengan cuidado más el pan que tiene una gran cantidad de gluten son dos venenos que usted le está dando a su hijo pensando que está haciendo bien pero la biblia dice que mi pueblo la biblia dice mi pueblo mi pueblo para perece por falta de conocimiento perece por falta de conocimiento tengamos cuidado gente ahora y aún le doy cualquier a mi hija una vez dos veces al mes él lo come aquí ve como una granola ahí todo lo que está acá adentro no tiene gluten nada entonces yo esto que está aquí 200 gramas esto con esto y me puedo comprar un kilo de cuáquer ya pero prefiero darle darle calidad antes de cantidad vuelvo a hablar prefiero darle calidad antes de cantidad media después voy a hacer un vídeo la gente de instagram la gente de facebook y a la gente de youtube gracias por acompañarnos miria prepara pan hace unas galletas unos bizcochos muy ricos de avena con cacao cacao peruano e y y banana entonces ella mezcla los tres y hace unas galletas riquísimas sólo mezcla a los tres vuelvo a repetir avena sin gluten mira mira le hecha cacao el cacao orgánico no está un poquito más caro pero vale la pena y le coloca va a nana también le puede colocar pasa porque le hecha pasas pasa uva entonces yo cargo todo eso ahora sí si quiere variar porque que varía con los niños mire la otra la otra herramienta que sería leal legable aquí mira estas son galletas acá dice bizcochos bizcochos integral se no no con su no tiene gluten cero colesterol así que esto es una bendición y ahora también ha salido con diferentes sabores bueno gente linda les quiero dar esta dica este consejo porque me interesa mucho que ustedes como me acompañan me han dado esa bendición ese privilegio entonces me interesa también darle mi dica que consumo es un uso sal blanco su sal himalaya consumo mucha por ejemplo azafrado consumimos mucho la canela esto yo gasto bastante pero voy a tapar un poco aquí porque estaba viendo una lluvia aunque este vino tiene como los que me acompañan saben que tiene como un medio año la gente dice porque no lo abre mi adorno mi adorno mi adorno no puedo no 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 me gusta tomar un vino es bueno a si no es lo el mayor pero es dulce y yo soy un poco así como que lejos del dulce hay un vino hay un vino un viño que es tanac no tomé pero escuché a muchos especialistas de la salud salud y hablando del tanac el tanac es el mejor para el cáncer es un aumento del segundo el tremendo voy a comprar el 14 de febrero miriam y yo estamos celebrando un aniversario de boda y voy a tomar mi vino tanac y voy a usar mi copa me acá le dicen taza mi taza este vino no lo voy a usar ahora porque lo voy a tener el recuerdo ahí porque él está en el sol el sol cuando le da el sol cabo es malogro es un proceso entonces le basta de adorno pero yo voy a comprar un vino tanac para celebrar con mi esposita y sinceramente es un vino que ahí le voy a explicar en otro vídeo tanac lembra eso vino tanac él es bueno él tiene más antioxidante que cualquier vino vino de blanco más antioxidante él es amargo también amargo de más porque él es seco pero es amargo pero es bueno para la salud y no consumamos miel que no sea silvestre miel silvestre consumamos miel 100% puro así todo feo que se ven no usted no escoja así el transparente porque eso ya está trabajado cambiado en cambio de este esta miel cuesta un poco más caro pero es 100% natural 100% su color así que gente linda todo lo que consumimos aquí es saludable hace cinco años decidí pedir perdón a dios tremendamente por el tema de las comidas pero ahora buen día filia filo y ver más sal no pero feliz porque vives en la casa rodancha más pequeña del mundo gente ahora otra cosa que les vengo a decir pero a mí lo que está armando que lindo mira está durmiendo ahí la bebé al fondo nuestros amigos nos mandan un regalo un presente mira gente acá está bien y para los que dicen hoy cómo ganan la plata la iglesia te manda plata esta iglesia mi ingles mi ingles en perú que amo tanto no me mandan ni un dólar ni un real tampoco no quiero porque ellos tienen su propia necesidad de hay mucha necesidad hay mucha gente que necesita ayuda y ellos están haciendo así que beso para mi iglesia el faro de la cruz mi iglesia evangélica la amo mucho quiero mucho no solamente dice evangélica todas las iglesias que trabajan por amor al prójimo y yo que hago me encargo de vender estas pipocas acá le dicen que a nosotros le diríamos como cancha no hay acá dicen pipoca yo me pongo a vender ya tengo mis clientes que vienen a jugar aquí yo me pongo a vender son 40 unidades 40 real cada 95 reais yo que me venda dos pacotes yo acho que no vendo dos pacotes siempre vendo uno pero me siento feliz hay que trabajar porque dios ha decidido bendecirlas sobre tus manos así que vaya bien si es y viaja porque disculpa disculpa ofrecer y viaja porque su iglesia le manda plata no mi iglesia no quiero que me mande ellos tienen ellos están ayudando mucha gente que necesita que están enfermos y me siento feliz que yo lo hagan eso así que por ahí tengo dos amigos tres amigos que se preocupan por mí que es paula es samuel gómez y el pastor yader un amigo que amo mucho yader y jose luis ellos son 34 que siempre están mandando para los pañales para comprar la fruta para las bebés se preocupan mucho por nosotros yo lo amo nos amo mucho de nuevo voy a hablar su nombre samuel gómez está este ya ver andrade está paula oliveira y jose luis díaz y su esposa y familia así que estoy feliz por todos por todo lo que pasa quiero decirles íntegramente todo lo que acontece en nuestra vida a él no trabaja yo soy fotógrafo trabajo con fotografía no hay trabajo para mí ya busqué busqué entonces yo tengo que buscar otra herramienta y si se acaba si se acaba ese producto que después voy a mostrar tengo otro otra herramienta en mi mano ser más preparado sino que las pipocas los niños vienen a jugar aquí y consumen entonces y esto es para cuando veo una parejita por ahí que perdón voy a hacer algo disculpa disculpa es una parejita los veo por una parejita disculpa disculpa gente una parejita los veo por ahí enamorando este acá no se dice enamorando porque enamorando quiere decir sexo y saco la otra herramienta esto que está acá aquí hasta acá aquí está hace mucho tiempo yo vengo preparado siempre cargo dos cajas de esto aquí vienen 30 unidades por acá debe decir acá está miren 30 unidades y hoy a bend y gracias a dios 30 unidades vienen 30 unidades y vale 9 reales o sea ha hecho que aquí gano gano más con este que con las pipocas porque la pipoca vale la pipoca está costando 15 reales y 15 reales y viene 40 se le ganaría solamente 25 en aquí ganarían ganarían un poco más ganaría yo que no si viene 30 9 sacarme a mi cuenta gente ganaría 21 gano gano perdón gano jajaja perdóname gente linda perdóname mi dios del cielo aquí gano más con la pipoca perdóname perdóname gano más con la pipoca que con este solo que la pipoca ocupa más espacio por eso yo tengo adentro tengo tres paquetes más de esto la pipoca mira todo ese tamaño que me ocupa de mercadero si tuviera una casa rodante más grande compro 10 pacotes de pipoca para un lugar que venden más barato este entonces disculpa este vale 9 este vale 9 y vienen 30 unidades y aquí gano 21 reales ya antes que se vaya la bolsa eso lo vendo en un día este solo ven en un día más la pipoca ya son 40 reales que lo que gasto en comida quería mostrarle más aquí adentro que tengo les voy mostrando las cosas como son no con ustedes que me acompañan en youtube en instagram quiero que sepa esto es un producto bueno vuelvo a decir mira cero gluten esto sabe que costa de gente linda consume mucho miria para los huesos esto es tendón de bovino el tendón del bovino lo han hecho acá y y este es el tendón que sería en perú no me acuerdo cómo lo dicen en perú pero esto es el el hueso de adentro del bovino y esto es bueno sinceramente para los huesos muy bueno muy bueno mira consume también yo también consumo y aquí está el sagrado aceite de coco que usamos muchísimo aceite de coco se ha vendido el ojo el aceite de coco tiene que estar cubierto tapado por eso decidimos comprar así porque tiene que estar cubierto no le puede dar a luz así como la luz malogra al vino también malogra el aceite así que tengamos cuidado por el fondo también aceite de oliva ahí al fondo muy al fondo escondido recondito con esta donde estás acá está mirar bien escondido que no la luz no pegue ahí al aceite de oliva y nos cuidamos bien gente linda dios nos ha dado un cuerpo maravilloso solo hay que cuidarlo como trabajamos como nos ganamos la plata de la manera que te explique coco rallado otro pacote más de avena este es avena este es avena fina esta es harina de coco cuando queremos hacer una milanesa acá harina de coco y es riquísimo cero gluten miren ahí ve no estoy hablando tonterías así que gracias a dios gente linda me despido me despido y como que dios siempre los bendiga de os hablan en portugués que deus deus abenzó y a voce deus abenzó y acompáñenos por favor si no está en instagram síganos en instagram si no están en facebook síganos en facebook como la casa rodanche más pequeña du mundo deus abenzó y coma sano por el amor de dios no tente a dios no le diga a dios no yo voy a comer porque yo quiero no comas sano porque dios nos ha dado un cuerpo maravilloso un cuerpo perfecto que dios le bendiga el poderoso dios de israel pueda brillar sobre la nación del perú de brasil de mi amada paraguay de mi amada argentina de mi amada uruguay de mi amada chile de mi amada bolivia dios abenzó para todos me siento feliz y así que gracias por acompañarnos tenemos ya muchas personas que suman a instagram muchas personas que están sumando a instagram así que me siento feliz deus abenzó y familia buen día ahí está nuestra policía nuestra policía federal nuestra policía militar gracias a dios por todo así que me despido muchas gracias